¡Peppa! Soy Peppa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Peppa! ¡La visita de Santa Claus! Hoy es Navidad, y es muy temprano. Peppa y su familia se quedaron a dormir en la casa de los abuelos. ¡George, despierta! ¡Llegó Santa Claus! ¡Burbujas! ¡Cuentos! ¡Y mandarinas! ¡Mami! ¡Papi! ¡Ya es Navidad! ¿Qué? Es muy temprano, Peppa. Vayan con los abuelos a desearles una feliz Navidad. ¡Abuelo! ¡Abuela! ¡No se asusten! ¡Todo se ha cubierto! ¡Es Navidad! ¡Pero si son las tres de la mañana! ¡Ya llegó Santa Claus! ¿Podemos ver si sigue aquí? ¡No! ¡Ya no está en la casa! ¡Miren! ¡Las zanahorias, la bebida y el pastel ya no están! ¡Solo quedaron migajas! ¡Sí! ¡A Santa le gusta mucho el pastel! ¡Y debajo del árbol dejo los regalos! ¡Le pedí que me trajera una muñeca! ¿Ya podemos abrirlos? ¡Los abriremos después de la comida de Navidad! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Ya llegó la hora de la comida de Navidad! ¡Abramos esto ya! ¡Mira! ¡Tiene colonas de papel! ¡Un espantasuegras! ¡Y bromas! ¿Cuál es la única letra que se come? ¡No lo sé! ¡La gelatina! ¡Mmm! ¡Este postre está delicioso! Peppa y George me ayudaron a cocinarlo. ¡Nosotros lo batimos! ¿Pediste un deseo, Peppa? ¡Sí! ¡Yo pedí un...! ¡No nos digas! ¡Vamos a abrir los regalos! ¡Yupi! ¡Esto es para George! ¡Es una pista de carreras! ¡Esto se ve un poco complicado! ¡Lo voy a intentar! ¡Esto tiene que ir aquí! ¡Y esto aquí! ¡Y por último, los autos! ¡Vamos a jugar! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! Papá Cerdito y el abuelo disfrutan jugar a las carreras. Ese no es el regalo de George. Creo que él disfruta más jugando con esa caja. Este es tu regalo, Papá Cerdito. ¡Ah! ¡Calcetines! ¡A ver el mío! ¡Calcetines! 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 Entonces, el último regalo debe ser para... ¡Mi! Le pedí a Santa una muñeca que camine y hable y cierre sus ojos cuando tenga sueño. ¡Ah! ¡Comida para loros! ¡Ah! ¡Comida! Este regalo es para Lucas el loro. Pero yo era la última. Parece que Santa se olvidó de mí. ¿Hola? ¿Puedo hablar con Peppa, por favor? Peppa, te habla Suzy Oveja. ¡Hola, Suzy! ¿Ya tienes tu muñeca? ¡No! ¡Ya sí! ¡Llora, se ríe y también cierra los ojos! ¡Quizás él te dio mi muñeca! ¡No! ¡Porque aquí dice, para Suzy Oveja! Entonces, Santa se olvidó de mí. Santa Claus va de regreso a casa. Que entregué todos los juguetes de este año. ¡Oh! Olvidé entregar este regalo. Santa no se puede olvidar de ti. He sido una buena cerdita, mami. ¡Santa! ¡Hola! ¡Cielos! Bajo por la chimenea. ¡Claro que lo hizo, abuela! ¡Aquí está tu regalo, Peppa! Lo siento, se me hizo tarde. ¡Mi muñeca! ¡Muchas gracias, Santa! ¿Quieres un poco de postre? Yush y yo ayudamos a hacerlo y pedimos un deseo. ¡Delicioso! El deseo que pedí fue que tú vinieras a visitarnos en Navidad. ¡Y lo hiciste! ¡Hoo! 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 ¡Hoo!